Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido al canal de TecnoCursal y vamos a ver la distribución de Kali Linux es una distribución de seguridad de Linux y vamos a ver una herramienta de seguridad, por ejemplo que de hecho en vistazo tiene un montón de herramientas de seguridad para distintas utilidades para hacer hacking ético, porque nosotros vamos a hacer cosas para aprender, ¿vale? nunca para atacar, como el karate, defensa, nunca atacar voy a probar el Zenmap, que dice que es una interfaz gráfica para la ejecución de N-man ¿vale? en vez de escribir N-man lo que sea línea de comando, pues eliges aquí el target yo voy a poner mi ordenador, voy a ponerle escaneo intenso más UDP con todos los puestos TCP, sin pin, con pin, rápido, yo voy a poner intenso, ¿vale? y aquí está el comando, si lo quiero escribir luego, o crear un script con el comando le voy a escanear y eso empieza a pensar, ¿vale? lo más importante para mí es interpretar lo que pone, porque no tengo lo que pone de enatecido entonces está empezando N-man, la hora, grabando, o sea, cargando 138 scripts iniciando, escaneando cuatro puertos hace pin y encuentra un host, ¿vale? inicia la sincronización y empieza a buscar puertos, ¿vale? y descubre puertos abiertos, entonces se pende 35, 2025, 2025, 2021, ¿vale? luego pone aquí una cosa super graciosa, dice INCREASING SHENDELINE por el servidor de 0 a 5 debido a que 171 de 426 pruebas fueron eliminadas antes del último incremento si, cuando él empieza a enviar muchas cosas ya que no devuelve respuestas dice, pues ya más lenta, voy a mandar con menos frecuencia ¿qué más? ¿vale? pues ya están, con todos esos puertos abiertos voy a comprarse a atacar si quisieras atacar vamos a, está en mi ordenador, ¿vale? voy a atacar, no sé, esta por ahí a ver si tiene algún puerto abierto ¿vale? ¿cuántos puertos abiertos tiene? el 80 que es el servidor ACTP y el 443 que es el ahora os lo voy a enseñar el puerto 4243 como te ponen un montón ¿cómo? yo creo que es el SSH ¿vale? que es el ACTP seguro ¿vale? 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 443 443 HTTPS barra SSL transferencia segura de página 1 o sea que un servidor seguro porque viene abierto nada más lo mínimo para página segura y para página un poco menos segura pero no tiene abierto ninguno más ¿vale? con lo cual no tenemos no tenemos tanta posibilidad de atacarle ¿vale? vamos a ver vamos a ver como veis los hiperprofesionales pues tiene un puerto abierto no van a tener más ¿eh? ¿se ocurre alguna página que se tenga los puertos abiertos? alguien que no sea tan seguro como dice hay que paginar la tuya ¿quién? voy a seguir mirando alguno más uy este me está haciendo hasta un 3 ruta el diario sur esto tiene más que ver yo voy a haber metido una página de torres por ejemplo el mejor torren ¿cómo es? mejor torren punto ¿suguro? está bien configurar el servidor a la base para que la gente no le entre a hacerle guardia de españa bueno una cosita vamos a ir